Queridos amigos, en esta ocasión vamos a hablar sobre uno de los documentos más importantes a exigir a la hora de invertir en una propiedad, sea rural o urbana. Estamos hablando del certificado de libertad y en este video vamos a abarcar uno de los puntos más importantes de dicho documento. Vamos a aprender a revisar sus anotaciones. También vamos a observar cuáles son esos signos de alerta los cuales nos indican que debemos abortar el negocio. Para solicitar dicho documento debemos exigir número de matrícula inmobiliaria. También podemos solicitar dicho documento con un certificado de libertad que tenga un poco más de antigüedad. Es decir, la fecha no importa, en dicho documento nosotros podemos tomar el número de matrícula inmobiliaria. Vamos a identificar uno de los factores más importantes a tener en cuenta a la hora de invertir, basado en la información que nos proporciona este documento tan importante, en el cual podemos observar la cantidad de propietarios que ha tenido a lo largo del tiempo. También podemos observar algunos de los problemas que ha tenido, procesos judiciales, hipotecas y demás. El certificado de tradición y libertad es un documento expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos. Allí reposa todo el historial del inmueble, cuántos propietarios ha tenido, cuántos gravámenes, hipotecas sin resolver, etc. Por eso, mis queridos amigos, es muy importante solicitar este documento a la hora de invertir en un bien raíz. Siempre es importante solicitar ayuda de un profesional cuando veamos la necesidad, cuando ciertas discrepancias encontradas en dichos documentos no las podamos interpretar de la mejor manera. Cuando nosotros solicitamos el certificado de libertad, por lo general vamos a encontrar en la zona superior el número de página el cual estamos leyendo y es necesario, mis queridos amigos, leerlo en orden de página y posteriormente sus anotaciones leerlas en orden numérico. En la parte superior vamos a encontrar la ciudad de ubicación del predio, el departamento, la ciudad y la vereda. También vamos a encontrar el código catastral. Este número lo podemos utilizar para adquirir información con otras entidades relacionadas con zonificación y otros factores que serán tema para otro video. Luego encontramos también en la zona superior el estado de folio y es ahí donde nosotros debemos observar que ese estado de folio esté activo. Muy importante para nosotros continuar con la negociación de dicho inmueble. Posteriormente encontraremos las anotaciones y como ya les he indicado, vamos a revisarlas en orden numérico. Al final de la página vamos a encontrar un título que dice fin del documento. Esto nos indicará a nosotros que realmente no hay más páginas y que nuestro certificado de libertad ha sido revisado de la manera exacta. También vamos a encontrar un subtítulo en el cual dice el número de anotaciones. También lo podemos encontrar al final de la página de dicho documento. Esto es necesario tenerlo en cuenta para observar que estemos leyendo la cantidad de anotaciones que tiene dicho inmueble. En la zona superior podríamos encontrar la descripción de linderos, pero en predios rurales por lo general hay que revisarlas en su escritura original. Y antes de entrar en detalle en cada una de estas anotaciones, quiero mencionarles algunas de las más comunes. Lid sin habitacional, usufruto, hipotecas, medidas cautelares, embargos, sucesiones, falsa tradición, etc. Vamos a entrar en detalle en cada una de las más importantes y las más comunes que podemos encontrar en el sector rural. En este caso vamos a observar un certificado de libertad que se encuentra en óptimas condiciones. Y para ello quiero explicarles algo con la anotación número uno, donde podemos observar dos propietarios, los cuales hacen una declaración de linderos. Y por qué me voy a centrar en esta anotación, quiero que ustedes observen frente a esos propietarios podemos hallar dos X, las cuales indican que el titular de dominio es completo para dichos propietarios. Es decir, que anteriormente no tienen nada pendiente y que hacen y que tienen la propiedad completa de dicho inmueble. Es decir, que lo pueden transferir, pueden hacer la tradición sin ningún inconveniente. Por consiguiente, observamos en la anotación número dos, que está definida una servidumbre. Los predios rurales por lo general tienen servidumbres constituidas por tiempo. Y esto indica, mis queridos amigos, que aunque estén constituidas por tiempo, no están en la escritura. Pero muchas veces se forman conflictos, los cuales se acuden a un inspector de policía municipal, el cual ellos legalizan dicha servidumbre. Eso es lo que podemos apreciar aquí en este certificado de libertad, el cual nos está indicando que dicha propiedad tiene su servidumbre por escrita. Es decir, que está legalizada. Con eso no quiere decir que las servidumbres que están constituidas por tiempo tengan algún inconveniente. Pero es necesario legalizarlas cuando se presentan inconvenientes con sus vecinos. Sobre todo cuando son servidumbres compartidas. Aquí observamos en la anotación número cuatro, una hipoteca. Y es ahí cuando nosotros debemos estar atentos. Una hipoteca a favor del banco agrario. ¿Qué debemos tener en cuenta con esta anotación? En las siguientes anotaciones, por lo general no está en la siguiente. Podrían haber dos, tres o cuatro anotaciones más. Y luego nos habla de la cancelación de dicha anotación. Pero debe existir una anotación en la que dice que se cancela la anotación número cuatro. Para este ejemplo, encontramos que la anotación número cuatro es cancelada en la anotación número cinco. La anotación número cinco nos habla de la cancelación de dicha hipoteca a favor de dicho propietario. Y es así, mis queridos amigos, como si nosotros encontramos en dicho certificado de libertad algunas discrepancias, deben estar resueltas en las otras anotaciones. Si nosotros encontramos una hipoteca en una de sus anotaciones y posteriormente observamos que no ha sido cancelada, aunque haya pasado a nombre de otros propietarios, nosotros debemos estar atentos a esta posible hipoteca, ya que podríamos estar hablando, por lo general, de hipotecas de 15 o 20 años, las cuales no fueron resueltas por un documento pendiente o por otros factores. Es ahí donde nosotros debemos preguntarle a su propietario y hacer un estudio minucioso si la deuda fue cancelada o si se debe hacer una prescripción de dicha deuda. Porque esta anotación, aunque pase a nombre de otro propietario, dicha propiedad seguiría apareciendo en los certificados de libertad. Y aunque, como ya les indico, no impida su libre tradición, seguiría apareciendo dicha anotación. En contexto, mis queridos amigos, cuando encontramos hipotecas con antigüedad de 15, 20 años o superiores a 7 años, podremos hacer un proceso de prescripción. Si nosotros decidimos continuar con el negocio con una anotación de esta manera, debemos estar enterados de los costos de este proceso. Para ello, pedimos la ayuda de un profesional quien nos orientará si la hipoteca no es vigente y si aplica para prescripción. Y otra de las anotaciones que podemos encontrar es la sucesión. Y debemos tener mucho cuidado con el tema de las anotaciones por sucesión. Debemos observar que cada uno de esos beneficiarios de dicha sucesión hayan firmado a la totalidad el número de hermanos, el número de parientes y el número de personas necesario para llevar a cabo este proceso. Todo esto lo podemos observar en su certificado de libertad. Y es aquí donde quiero poner un ejemplo de sucesión ilíquida, la cual debemos estar atentos y alertas en un certificado de libertad. Y un ejemplo de sucesión ilíquida sería el siguiente. Pepito Pérez fallece dando lugar a una sucesión a favor de 10 hermanos. 10 hermanos llevan a cabo dicha sucesión. Posteriormente, la sucesión es exitosa. Ellos deciden iniciar un proceso de venta de dicho inmueble. Y durante dicho proceso, uno de los 10 hermanos fallece. Ellos deciden continuar con dicha venta. Y posteriormente aparece Juan, el cual les compra dicha propiedad. Juan no nota que en su certificado de libertad fueron 10 hermanos los que recibieron la sucesión. Y que ahora simplemente hacen presencia 9. En este caso, Juan no se está dando cuenta de que está posiblemente comprando una sucesión ilíquida, la cual no ha sido resuelta a la totalidad. Y por último, podemos encontrar la falsa tradición. La falsa tradición es más común de lo que podemos imaginar en Colombia. Y para explicarles esta figura, podemos tomar el ejemplo anterior de la sucesión ilíquida, la cual puede dar lugar a la falsa tradición. Cuando un bien raíz se transfiere con una sucesión ilíquida en la que no firmaron todos los herederos, da lugar a la falsa tradición, ya que hay una rotura de la tradición. Otro ejemplo de falsa tradición podría ser en la que dicho propietario es dueño de un porcentaje o de una cuota y está haciendo posesión del 100% del inmueble y de esta manera lo transfiere a otra persona. Ahí estaríamos dando lugar a la falsa tradición. Para ello, mis queridos amigos, si nosotros notamos discrepancias o cosas que no están relacionadas con una tradición normal en un certificado de libertad, podríamos solicitar un certificado de libertad especial y pedir la ayuda de un profesional. Bien amigos, esto ha sido todo por hoy. Los invito a comentar qué tema le gustaría que tratáramos en este canal y no olvide compartir este video con amigos y familiares. Los invito a que se suscriban a este canal y activen la campanita de notificaciones y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.